Bella Tarashiro. The Starts. Capítulo 3, Visitando a los Gremory. Ajime. Bella vámonos. Ajime y su hijo se encontraban en una pradera, Bella al escuchar la voz de su padre, salió de los árboles cubierto de tierra. Ajime. Mira nomás, estás todo sucio. Bell tenía tierra esparcida por toda su ropa. Bell. Lo siento papá. Ajime. Espero que Sirsches no le importe, bueno vamos. Bell. Iremos con Sirsches. Ajime. Así es, tengo algo que pedirle. Ambos tomaron su equipaje y caminaron por horas, las personas normales sentirían como sus pies se desintegraban, pero para Ajime y Bell era como dar una vuelta al parque. Pasadas unas horas ambos llegaron a una gran mansión. Desconocido. Bienvenidos de nuevo. De la mansión salió una sirvienta con cabello plateado. Ajime. Hola Graifia, ¿estás Sirsches? Graifia es la sirvienta de los Gremory una gran familia con conocimientos en la magia, ella desde hace años cuido de Bell. Graifia. Así es, él los está esperando. Graifia vio a los dos peliblancos a una habitación, durante todo el recorrido ellos caminaron por largos y anchos pasillos cosa que no los sorprendía debido a que ellos a menudo iban a esta mansión. Los tres llegaron a una habitación en donde estaba un hombre con cabello rojo sentado en un escritorio como si los hubiera estado esperando. Ajime. Hola Sirsches. Sirsches es el actual líder de la familia Gremory y un gran mago con mucho poder político. Sirsches. ¿Cuánto tiempo Ajime, qué le pasó a Bell? Ajime. Lamento que venga así, ¿podrías hacer que lo laven? Sirsches. No hay problema, Graifia por favor baña al joven Bell. Graifia. Sí. Esto parecería extraño para la mayoría, pero era completamente normal para Bell, desde pequeño él siempre interactuaba con Graifia viéndola como una madre, ellos comían juntos, dormían juntos y se bañaban juntos. Bell tomó la mano de Graifia y ambos salieron de la habitación dejando solos a él peliblanco y al pelirrojo. Sirsches. ¿Qué sucede? En este momento Sirsches colocó sus dos manos enfrente de su barbilla mientras se encorvaba. Ajime. Es sobre Bell. Sirsches. ¿Qué sucede con él? Silver. Es el dragón emperador rojo. Sirsches abrió los ojos con asombro, pero no deshizo su postura. Sirsches. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Ajime. Sí. Sirsches. Cuando llegue la hora el chico va a morir. Ajime. Es por eso que quiero que lo entrenas. Esto hizo que Sirsches sacara de su cajón una lista de nombres. Sirsches. Aquí están los nombres de varios maestros que enseñaron a varios héroes, elige a uno y lo llamaré para que entrenen a Bell. En aquella lista había cientos de nombres, pero los que más eran de importancia eran. Albert Wallenstein, rey espadachín. Azazel, líder de los ángeles caídos. Michael, líder de los ángeles. Sanwukon, el gran sabio. Rossi, el maestro de maestros. Sakonjiuro Kodaki, el pilar del agua. Maestro Yoda. Enano verde. Ajime. La verdad me impresiona que tengas esto, pero Albert está muerto y Sanwukon está preso. Sirsches. ¿Por qué quieres que yo lo entrene? Ajime. ¿Por qué me lo debes? Recuerda que yo hice que tú llegaras hasta aquí. Sirsches miró a Ajime con una mirada amenazante, pero para Ajime solo era una simple mirada de perrito. Sirsches. Está bien, pero si se sale de control no dudaré en matarlo. Ajime. Gracias. Gracias. Graifia. Muy bien Bel, vamos a enjuagarte. Bel. Y. Graifia se metió a una gran bañera y sentó a un desnudo Bel sobre sus piernas. Graifia. ¿Has oído nuevas historias de héroes? Bel. No, solo las que mi abuelo me contaba. Habló Bel mientras Graifia echaba jabón en su pelo blanco. Graifia. Pues entonces déjame contarte una historia sobre un suceso que ocurrió hace miles de años. Bel. ¿En serio? Bel se volteó hacia poniendo su cara en los pechos desnudos de Graifia la cual solo soltó una sonrisa y acarició el pelo del niño, que solo tiene 7 años pinche enferma. Graifia. Hace miles de años existían varias razas además de los humanos y semi-humanos, los ángeles eran los seres de luz, los demonios eran seres de oscuridad y los ángeles caídos eran lo peor de lo peor, pero había otra raza, los dragones, ellos estaban al nivel de los dioses incluso más. Bel. ¿Ellos podían derrotar dioses? Ahora mismo Graifia estaba echada boca arriba mientras abrazaba a Bel, cabe aclarar que seguían en la bañera y ambos estaban desnudos. Graifia. Así es, ellos decidieron llegar a un acuerdo con las otras razas y esa era la no interferencia, todo era paz hasta que una guerra se desató entre las tres razas, una guerra que duró mil años, durante ese tiempo dos dragones aprovecharon la guerra para pelear y ver quién era más fuerte de los dos. Bel. ¿Cuáles? Graifia. El dragón rojo y el dragón blanco, ambos tuvieron una pelea la cual hizo que la tierra estuviera a punto de ser destruida, las tres razas detuvieron la guerra para después encerrar a los dos dragones en armas especiales llamadas Sacred Gears. Bel. ¿Qué son las Sacred Gears? Graifia. Son armas capaces de matar a un dios, existen muchas y de todo tipo, los dos dragones convertidos en Sacred Gears se fusionaron con humanos para así volver a pelear, varias personas de diferentes razas obtuvieron el poder de los dragones, pero siempre terminaban en la muerte de los usuarios. Graifia miró a Bel con tristeza y pequeñas lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Bel. ¿Estás bien Graifia? Graifia. Sí, Bel. Graifia sabía que Bel era el dragón emperador rojo, ella no soportaba la idea de que el dragón era el dragón emperador rojo, la idea de que un muchacho tan puro como Bel muriera y el hecho de que lo haya criado como un hijo le rompía más el corazón. Bel. ¿Qué hago para que Graifia deje de llorar? Bel recordó lo que su abuelo le dijo una vez. Flashback. Zeus. Recuerda Bel, cuando una mujer esté triste tú empieza a succionar su pecho como si fueras un bebé. Bel. ¿K? Fin del flashback. Bel al recordar las enseñanzas de su abuelo procedió a lamer el pezón izquierdo de Graifia haciendo que ésta diera un gemido. Graifia. Ah. Bel no hagas eso. Bel solo siguió lamiendo el pecho de Graifia sin que le importe lo que ella digiera. Graifia sintió como en su abdomen algo comenzaba a crecer, era el miembro del niño el cual era muy grande como para ser de alguien de su edad. Graifia abrazó a Bel haciendo que su cabeza cayera en sus enormes pechos. Graifia. Sé que esto está mal, pero... Graifia tomó el miembro eréctil de Bel y lo acercó a su vagina haciendo que la punta rosara con la zona íntima de Graifia. Bel. Eso se siente bien, Graifia. Graifia. Y se pone mejor. Graifia incrustó el pene de Bel dentro de su vagina, ella dio un gemido que hizo que el miembro de Bel aumentara de tamaño mientras se metía en la vagina de la mujer. En ese momento los instintos de Bel se prendieron y él comenzó a mecerse contra la vagina de Graifia. Graifia abrazó más fuerte a Bel mientras ella agarraba de las caderas con fuerza para dar una serie de embestidas. Graifia. Bel. Ah, ah, ah. Graifia soltaba gemido por gemido con un gran sonrojo en su rostro mientras sentía el pene de Bel entrando más y más a ella, la vagina de Graifia comenzó a llenarse de líquidos que también se juntaron con el miembro de Bel. Bel comenzó a meter y sacar su pene con más rudeza haciendo que Graifia siguiera gimiendo, Bel lanzó embestidas salvajes contra Graifia mientras sus cuerpos desnudos se juntaban entre sí. Graifia. Bel me corro. Bel. No sé qué sea eso, pero yo también. Bel siguió metiendo y sacando su pene hasta que de éste salió un líquido blanco que inundó la vagina de Graifia la cual cayó exhausta en la bañera mientras Bel la abrazaba. Bel. ¿Te sientes mejor? Graifia. Sí, gracias Bel. Fin del capítulo. No sé qué sea eso, pero yo también me voy a dejar de ser salió un líquido blanco que en la bañera mientras me voy a dejar de ser salió un líquido blanco que en la bañera mientras me voy a dejar de ser salió un líquido blanco.